Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y en este video les voy a contar un poco sobre los cinco tipos de fotografía que se han reinventado durante el tiempo que va de la pandemia. Durante estos cuatro meses que van de confinamiento en México, pues muchos empleos se han perdido. Uno de ellos es el de algunos fotógrafos, como por ejemplo los fotógrafos de bodas en mi caso, o los fotógrafos que hacen street photography o también los de retrato. En mi caso mi agenda se detuvo desde el mes de marzo. A partir de este mes ya no realicé más coberturas de bodas ni tampoco sesiones. Realmente todo estuvo detenido y en este tiempo también me he dado cuenta de que la creatividad que podemos tener para poder reinventar un nicho de la fotografía. A veces siento que es complicado porque estando encerrados los niveles de creatividad son menores que cuando tienes la posibilidad de salir. Pero bueno, también estando encerrados a veces tus límites de creatividad se disparan más porque tienes que hacer otras cosas o te ves forzado a reinventarlas. Y este es el caso de estos cinco tipos de fotografía de los que les voy a hablar hoy. Estos cinco tipos de fotografía me parecen interesantes porque han pasado de lo físico al plano digital totalmente y pues son muy creativos de cierta manera. El primero de ellos son las sesiones que se empezaron a realizar con Barbie y Ken. Yo empecé a verlas pues como 15 días después de que empezó el confinamiento en el mes de marzo. Y bueno, ¿de qué se trataba? De que estaban haciendo sesiones con Barbie y Ken, que eran sesiones de pareja o también se simulaba una boda. Esto lo empecé a ver en los grupos de fotógrafos que hay en Facebook. Y bueno, aquí hay algunas imágenes que personalmente me parecen muy buenas o algunas sesiones que sí dije wow, qué impresionante que lo hayan hecho y que tengan esta creatividad. En segundo lugar están las sesiones por videollamada que han sido un tanto polémicas porque realmente pues nos parecía un poco imposible realizar este tipo de sesiones pero lo han hecho. ¿En qué consisten esas sesiones? Bueno, en que el fotógrafo a través de una videollamada realiza capturas de pantalla de la persona a la que está dirigiendo en su casa, en su departamento o en el lugar en el que esté. Y bueno, realmente a mí me parecen algo ingeniosas. No las he realizado pero sí me parecen ingeniosas e interesantes porque debes de tener mucha capacidad de dirección. Si estando en vivo a veces resulta un tanto complicado dirigir a las personas o a tu modelo. Entonces no me imagino a través del plano digital lo complicado que debe ser a veces para encontrar también esos lugares donde vas a tomar las fotos y decirle que se muevan para allá. Entonces sí, me parecen ingeniosas este tipo de sesiones que son a través de videollamada. Uno de los contras que yo les veo es que la calidad de fotografía pues nunca va a ser igual ya que estás realizando capturas de pantalla. Entonces eso nunca se va a comparar con la calidad que te va a dar una cámara profesional cuando estás realizando este tipo de sesiones pero en vivo. En tercer lugar está la fotografía gastronómica. Y bueno, encerrados tanto tiempo y sin poder hacer mucho, ¿qué más vamos a hacer más que cocinar? Y también tomarle fotos a nuestra comida. La fotografía gastronómica es algo que también ha estado repuntando en estos meses con los hashtags de Instagram. Tal vez sus contactos están tomando muchas fotos de su comida. Y bueno, también lo están haciendo muchos fotógrafos. Entonces creo que este tipo de fotografía también está en un repunte durante este encierro. En cuarto lugar está la fotografía callejera o mejor conocida como street photography, que hacen muchos fotógrafos y que para lo que es necesario que tienes que salir de tu casa y realizar un recorrido y fotografiar lugares o fotografiar a personas desconocidas. Y bueno, durante esta pandemia creo que esto ha sido un poco complicado, difícil, porque pues no puedes salir, te tienes que limitar a estar en tu casa. Pero se las han ingeniado para realizar este tipo de fotografía. La han reinventado de cierta manera y esto ha sido a través de Google Street View con la vista de 360 grados. ¿De qué se trata? Bueno, de que tú abres Google Street View y empiezas a buscar ángulos del lugar que quieres fotografiar. Realizas una captura de pantalla y posteriormente editas esta fotografía con tu propio estilo, a tu manera. Y bueno, me parece muy ingenioso. La verdad es que he visto muy buenos resultados de esta técnica que han trasladado la fotografía callejera de lo físico a lo digital. Y bueno, en el último lugar tenemos la fotografía en casa, que seguramente ya lo han hecho. Se trata de buscar un buen lugar con una buena iluminación, un spot donde puedas tomarte fotos para compartirlas en tus redes sociales. Creo que este tipo de fotografía pues ya existía, pero también se ha reinventado un poco, ha estado más en boga durante este tiempo, porque no hemos tenido mucho que compartir en redes a como estamos acostumbrados que antes salíamos. Entonces también este tipo de fotografía está incluida en este conteo. Por eso, porque también desata un poco tus niveles de creatividad al tener que buscar esos espacios dentro de tu casa para tomar fotografía. Creo que este tiempo en casa, estando en casa, nos deja un aprendizaje muy grande, no solo en este campo, que es el de la fotografía, sino en otros campos, de apreciar lo que podíamos hacer antes, que era salir con total libertad, sin preocuparnos de que podríamos pescar alguna enfermedad. Y bueno, lo que a mí nos ofrende también es la capacidad que hemos tenido de reinventarnos, de reinventar creativamente la fotografía, pasándola a estos cinco tipos que les conté anteriormente. Y bueno, no solo la fotografía se ha visto envuelta en esta reinvención, sino que también el home office es una palabra que se ha escuchado mucho durante este tiempo. Muchos trabajos se han trasladado de lo físico a lo digital y creo que no ha sido algo tan fácil. También ha pasado en el campo de la educación, de cómo ahora se están utilizando plataformas digitales para lograr enseñar a través del internet. Y también el comercio electrónico creo que es algo que ha despuntado bastante durante este tiempo. También ha evolucionado mucho, creo que es uno de los campos que más se ha visto beneficiado de cierta manera y que ha tenido que adelantar. Pues no sé si alguien tenía planeado hacer su tienda digital dentro de cinco años, pues lo tuvo que adelantar. Y bueno, eso incluye muchas cosas de logística y de diseño, de programación, etc. Entonces eso es lo que a mí me parece interesante de esta época, de este tiempo que estamos viviendo. La manera creativa que tenemos de ver la vida aún estando encerrados y la manera en que hemos reinventado ciertos trabajos y ciertas áreas creativas. Eso es lo interesante de este tiempo y espero que muchos estén aprovechando también este tiempo para hacer fotografías, aunque sea desde casa. Espero que este video les haya parecido un poco interesante y recuerden que pueden suscribirse al canal para recibir las alertas de cuando hay un nuevo video. No olviden también seguirme en las redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Pinterest. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!